¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de God of War 3. Seguimos con las aventuras de Kratos. Me gusta más así. Vamos a girar la manivela para que se abra eso supongo. El tuyo. Vale. Pues vamos. No, 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 no. Ahí va. ¿Qué cojones? Un escorpión. What the fuck? Bueno, pues ahora hay escorpiones. Oh, fuck. No los puedo quemar. Ah, pues sí que puedo. Venir escorpiones. Pimba. Como que mono. Tres. Esto también hay que usarlo. Aunque no sé si funciona. Pero bueno. Venga, dame un ojo de algona. ¿Qué te cuesta? Joder, pluma de fénix. Me cago en la hostia. Mejora de magia. Vale, me imagino que habrá tres hojas más de fénix y ya no habrá más. Bueno, pues vamos a tirar de aquí. Wow. Pues vamos para abajo. Asegure en paz. Estamos en las grandes minas. Vale, por aquí hay algo. Eh. Por si acaso. Nos tiramos. Y si morimos. Eh, así es la vida. Vale, me parece que aquí sí que hago. No, vamos a ver. Para aturdir enemigos. Pues, pues muchas gracias. Muete ya, coño. Vale. Uy. Tomad por culos jarrones. ¿Aquí hay algo? No hay nada. No hay ni pizca. Vale, no veo... No veo nada. Así menos. Ahí va. Me cago en todo. En los escorpiones. Hostia, he visto unos cuantos, eh. Me cago en la puta si he visto unos cuantos. Sí que he visto unos cuantos, eh. Pero qué cojones con los escorpiones. Tomad por culo, joder. Me cago en la puta. Madre mía. Menos mal que haya que aturdirlos, joder. Que parecía que no... No se aturdían, eh. Vida. Pues tampoco necesito vida. Catapum. Pues saltamos. Y ahí hay dos cofres que... Las cavernas. Ah, o sea, que ya hemos estado. Vale, voy a abrir esos dos cofres. Vamos a ver si uno de ellos... Me da un ojo de gorgona. Ahí está Pandora. No estoy muy seguro de si será Pandora. ¿Dónde haces el fuego líquido? Eso va a ser lo primero. Después, después tomaré el don de Boreas. La tormenta de hielo. De ese modo obtendré el poder para conseguir que mi hijo vuelva a mí. Muy, muy interesante. Hostia. Bueno, pues pelea contra los ogros. Ya tengo la ira. Bueno, pues a todas las tortillas. Se ha muerto rápido, eh. Y nos lo fundimos. ¿Vale? Ok. me cago en todo bueno, al otro no va a dar tiempo toma ya toma vale, ha toado por culo este reactívate, hostia vale, me parece que va a morir ya vale, ha toado por culo ven va, goble me cago en todo vale vale voy a usar esto ya que tengo más magia y te vas a morir ok ha toado por culo vale catapumba vale, pues ha toado por culo mirada dios esto sigue a molado oh a one checkpoint bueno, cállate ya, hombre oh, por fin un ojo de gorgona de gorgona aparte, mira ahora no me viene nada mal y aquí me darán un cuerno de minotauro ¿por qué? porque lo sé vale pues vamos ahí bueno, ahí hay vida que que en este caso no necesito y un checkpoint que pues bueno para guardar está bien aunque llevo 5 minutos de gameplay así que tampoco voy a dejar el gameplay ahora pelícano eh, aquí hay algo que brilla es una nota siento a Zeus vigilándome muy de cerca incluso cuando no está noto su presencia parece que el corazón del laberinto será una cerradura y una llave de los jueces del inframundo el último cerrojo pero juro que si no recupero a mi hijo lo único que libraré será caos y destrucción débalo día 3287 bueno, hay unos pocos días eh vale, pues aquí ¿qué hay que hacer? algo hay que hacer aquí uy, ahí hay un cofre oh, fuck vale, me da que por ahí no es porque he muerto tantas veces que incluso me ha dicho de cambiar la dificultad obviamente he dicho que no pero bueno, pues pues me parece que por ahí no es, ¿no? vamos digo yo tampoco hay muchos más caminos no hay aquí para ganarse o algo hombre, pues como no sea por donde lo he estado intentando no sería decirte por donde es ok que hago en todo vale, he encontrado algo aquí me ha costado, eh me ha costado lo suyo pero hay algo aquí boh que despropósito espérate porque quizás hay algo en el otro sitio quiero verlo porque es que he visto un cofre pero lo que pasa es que creo que de ahí es donde vengo ese es el problema pues ahí me dejó un cofre yo creo que soy bastante tonto a veces, eh bueno, pues vamos por aquí madame madre mía madre mía hostia creo que hemos llegado a la parte del juego de los puzzles, eh madre mía esto va a ser puzzle tras puzzle ahí que vas ahí que vas a San Miguel agarrar de botas de Hermes Hermes que diga vamos a mejorar esto el látigo del némesis ok oh y aquí otro pues lo abrimos vale y aquí que hay que hacer pues supongo que tirarme ok tiramos de la pal tiramos de la palanca he dicho y el agua sube ok es interesante aquí hay algo que me deje es por aquí o no es por aquí no sé no parece ser por aquí o sea por ahí se ha para acá ahí va me cago en todo me parece que algo me he dejado no puedo volver atrás ¿verdad? hostia siempre me pasa esto me está pasando todo el fucking rato y no mola no mola nada no me puedo tirar es que algo me he dejado eso está claro que me tiro que me tiro me cago en la puta ay muero solo me cago en todo pues nada me dejo otra vez esto me da mucha rabia os lo juro que me dan ganas de matar a bebés no de verdad me da mucha rabia esto de que no se puede volver para atrás pero bueno continuamos a ver si es la puta vida bueno no necesito magia me da la pereza leírlo vamos a ver joder pero es que ¿qué hace? es que ¿qué hace? Kratos me cago en tus muertos vale ahí va oh fuck quita, quita que te muevas a ver me ciego a un murciago ¿a dónde vas? oh sí vale no veo le he matado pero no me ha servido de nada bueno me imagino que es por aquí no hay más salidas y por aquí ¿qué hay? ahí va es porque me rabia a veces no no investigar todo porque pues me puedo dejar cosas como estas que son bastante importantes esto me da una pluma de fénix ah un cuero de minotauro bueno mejora de objeto uff me parece que una más y ya está ahí va cuidado no nada sé que te caigas no sería la primera vez que me pasa vale opa oh oh my fucking gas I'm a beast I'm a boss I'm a beast I'm a beast I'm a beast I'm a boss las deslumbramos y las quemamos ahí está trofeo ganado que calentón vale eso es uno de los trofeos que quería ganar usando el arco cuidado ahora solo falta el deslumbrar a unos cuantos enemigos que eso me imagino que será más difícil y que también lo estoy haciendo vale necesito vida pues tampoco mucha vale izquierda y derecha derecha y esto y ya podemos mejorar al máximo el látigo de nemesis que siempre está interesante ahí está ira de nemesis a ver vale este no esto wow madre mía oye está guapo quizás las uso luego tampoco voy a dejar estos cofres aquí si están aquí pues mira los uso y ya está vale vuelvo aquí y ya está aquí ahora se vendrá una pelea me parece que sí van a venir unos cuantos escorpiones escorpiones que tocan los cojones madre mía deslumbrados espérate esto no sé vale hostia me gusta ahí va esto ya no hace falta me cago en la puta que hostia esto no me lo esperaba vale ok para estos combates quiero usar las espadas y aunque prefiero usar las espadas me da que voy a usar este joder vale ok pa vale joder que no te libras quizás debería haberlos a ver si se queda ya sin pata ¿no? esquiva los joder vale lo ponemos en rojo al menos holy fuck hostia ¿por qué me ha quitado tanta vida? joder no que no me doy otra vez que vamos me ha reventado cuidado vale vale ahora me imagino que las otras patas wow holy fuck vale ok hostia vale le damos para que aprendas ok otra vez esto no me está gustando eh porque parece que me está quitando vida poco a poco corre corre me cago me cago en la puta estoy jodido eh no me jodas no vale ok oh no me has agarrado hey cuidado cuidado a ver no me va a hacer eso oh fuck vale cuidado ok ya pone a sus mierdas secas estos moriros un poco me gustan estas espadas pero bueno hay que usar los puños para la obra de la verdad no eso es muy difícil estudiarlo eh vale ya está ¿no? ¿ahora qué tengo que hacer? ahí va pues me da que tengo que hacer eso ¿eh? vale ok cuidado le damos candela vale hostia puta oh bronceado perfecto vale dios ala vale hostia ¿qué coño? bueno pues me parece que ya ha hecho lo que yo quería lo de la cabeza de Hermes y oh fuck oh fuck ahí está me gusta vale vale oh muérete un poco vale sin una pierna vale oh mierda me lo trae sus mierdas secas esto eh yo creo que lo mejor la verdad es la espada la espada de espada las cosas como son holy fuck pero bueno estas espadas que tenía ahí está un poco de electricidad vale ok vale los ignoramos vale hostia eh hoy va otra vez esto esto estaba muy guapo oh fuck no madre mía vamos de vuelta ahora más o menos sé cómo esquivarlo ok a la derecha vale vamos a dar la ruleta la ruleta toma ya oh vale pues ya está muerto ¿no? ahí está pues a toba por culo chaval garras de Hades esto septur de NMA que los estamos usando bastante ok hace pimba ya vale bueno pues esto esto de recuerdo de recuerdo no se quedó ahí hay algo que brilla oh la punta del escorpión parece que ya está quedando largo el capítulo tormenta y hielo de boreas es el sople al lado del viento has obtenido la tormenta de hielo de y esto es alguna mejora me parece que no sí ahí va qué guapo oh quemadura glacial como estoy con los con los trofeos vale pues a ver si nos encontramos un checkpoint yo creo que es el momento perfecto vamos a ver vamos a ver ah vale nada que soy subnova vale ahora sí que por aquí no es no pues por aquí vale antes de darle aquí al R1 que hay aquí aquí hay algo ahí va pues de así así me habré saltado la hostia ahora me acabo de dar cuenta que es con la cabeza me cago en mi vida me ha he visto un montón así me habré saltado la re hostia bueno da igual yo ya dije que en plan estos secretos yo no veo muchos veo los los justos los que me da para pensar así que mira ahora he pensado ey esto será con la cabeza ¿no? pues pues sí pues me da que sí vale supongo que me tengo que enganchar baby ok vale no estaba seguro de de si sueltarme oh vale ahí va que cojones ha hecho ahí porque ha hecho yo no esperaba que hiciera la ruletilla eh ahí vale bomba es aquí no me espero que haga esto no que subnormal que soy tío me estoy muriendo aquí la tonto que me va a decir cámbiate a fácil que ya me ha pasado antes cuando no sabía que hacer ok holy shit vale he llegado aquí me ha costado pero he llegado a ver que hay que bomba ok ahí va una guarra ahí va unos cuantos guarros oh fuck vale vamos a ver ey que what the fuck por qué iba tan lento aquí oh parece que es poderoso eh vale vamos a matar a la sirenita esta oh fuck ven aquí vale me cago en todo me distra el fuego veis que fuego no lo sé a tomar por culo ahí va eh no vayas a por ese todo el rato yo soy una persona muy reservada pimba oh pues nada me estáis tocando los cojones holy fuck un poco de electricidad un poco de electricidad nos viene mal hay justo vale oye me gustan las espadas estas eh el látigo de nemesis creo vale pues hay un checkpoint pues por ahí que vamos bueno bueno de hecho aquí es donde estábamos estábamos antes interesante eh pues hasta aquí el capítulo de hoy chicos espero que os haya gustado obviamente porque si no se han gustado pues vaya mierda me cago un dios y de